Bueno, estamos con Melina Fiel, concejal de Juntos por el Cambio, y con Javier Pironi, director de Cultura. Bueno, Melina, acaba de terminar una sesión del Consejo Liberante. Es un nivel con los centros culturales, usted viene trabajando desde hace mucho tiempo con ellos. Bueno, están ampliando un articulado que viene del año 2015. Bueno, vos no vas a comentar de qué se trata, pero bueno, se le da muchos beneficios y también se le otorga algunos criterios a los centros culturales, que son siete en la ciudad. Exactamente, la ordenanza que hoy se pudo aprobar, una ordenanza sobre centros culturales, fue votada en 2015 y hoy la ampliamos, una ampliación que es con una legislación a futuro. La ordenanza que estaba era una ordenanza muy, muy básica, que no podía desarrollar muchas funciones que los centros culturales necesitaban. Entendida que en 2015 fue votada en un contexto, después de muchos meses de trabajo, en conjunto con la Dirección de Cultura del municipio de Junín, el colectivo cultural juninense y varios concejales de este cuerpo, pudimos sacar hoy, aprobar la ordenanza de centros culturales, como digo, una ordenanza que registra, categoriza, genera un registro, amplía los horarios de los centros culturales, beneficia y lo más importante es la creación de este foro de promoción cultural que tiene la ordenanza y que durante muchos años nos llevó adelante y que hoy, a partir del mes de abril y de mayo, pudimos realizar. Quiero decir que este trabajo fue en conjunto, fue en acuerdo, fue consensado, creo que es el rol que debemos cumplir, tanto hoy, nosotros como concejales, que tenemos un tiempo y que es momentáneo, y también los que hoy representan la cultura de Junín, legislar a futuro y poder crear cosas que realmente hagan historia en la cultura de Junín. Y más que nada, encuadrarlos, ¿no? Muchas veces se necesita algún registro o encuadrarlos para que puedan trabajar de manera mucho más tranquila, ¿no? Nuestro propósito, y el intento de Pablo Petreca, es propiciar y promocionar la vida cultural en la ciudad. Muy bien. Bueno, Javier, obviamente te toca el tema cultural, lo que decía Melina, me parece que el tema del foro también es muy importante, donde se reúnen todos los actores y bueno, desde ahí salen cosas interesantes. Bueno, sí, sobre todo, lo más importante de esto es que fue un trabajo en conjunto y creo que desde Cultura lo más importante es que podamos trabajar en conjunto y que podamos trabajar en diálogo, eso es lo más importante. Cuando yo me junté en febrero con todos los centros culturales, una de las cosas que me propuse es poder regularizarlos y poder que salgan sus... que estén regulares frente a todas las necesidades que ellos tienen. Bueno, esta ordenanza con la que veníamos trabajando del 2015 tenía algunas cosas que, para mi criterio o para mi entender, tenía necesidades de cambios y de cosas que pudimos venir trabajando con el colectivo, que pudimos venir trabajando con distintos trabajadores de la cultura de Junín y hoy por hoy tenemos esta nueva ordenanza, que es un nuevo puntapié para seguir trabajando en conjunto, sobre todo para hacerlo en conjunto, que es lo que necesitamos. Y creo que eso lo fundamenta, que estén todos los actores de la cultura trabajando en el mismo espacio, ¿no? Totalmente discutiendo, hablando, dialogando, pero sobre todo consensuando cosas para los trabajadores de la cultura en Junín. Muy bien, Meli. Decir que también hoy en la sesión de hoy se aprobó la ordenanza sobre la promoción de fase 4 flexibilizada para el área cultural, de la misma manera, en el mismo sentido que se hizo para gastronómicos, lo que le damos al sector cultural, que entendemos la situación que hoy está atravesando, es poder trabajar y poder desarrollar, como muchos sectores de nuestra ciudad, sus acciones y llevarlas adelante en este contexto que no es de normalidad.